Esta es la mejor semilla de Minecraft Bedrock de la 1.19.22 Todo esto encontrarás en esta semilla Muy bien amigos, nada más como introducción para esta semilla Acá vamos a encontrar un barco hundido Un tesoro del barco hundido Un ranchito con dos herrerías Un portal arruinado Una Lushcape Un portal, otro portal arruinado Una mansión Y esto es lo rudo Una Ancient City con Mineshaft Y una Lushcape juntos Así que comencemos con el video Muy bien amigos, ya estamos en la semilla Y justo vamos a spawnear en este lado Y ahora para irnos a los siguientes lugares Vamos a irnos directamente para acá Ahora lo que les quería comentar es de que Voy a hacer un nuevo canal en Youtube Que va a ser de lo mismo, de Minecraft, de estas semillas Pero no van a tener mi hermosa voz Así es Ya me pico Cielos, que macizo Ya no van a tener esta voz Así que si ustedes quieren ver como las semillas Sin que hayan pues Como que mi voz Ni nada de esas cosas Pues pueden Este Pues suscribirse al siguiente Al siguiente canal Igualmente pues como apoyo Igual podrían suscribirse Y ver los videos Porque vamos a ponerlas con tomas Como tipo panorámicas Con tomas como Más bonitas No sé Como que se vean así como Así tipo Uy cuidado que me voy volando Y con una musiquita así de fondo Así Bien de hecho Ok Bueno acá Ya llegamos al barquito Del barquito vamos a encontrarnos acá Una Bueno el El Esta cosa del barquito La Esta cosa Vamos a encontrarnos acá Ocho lingotes de hierro Y un poquito de Más cositas Como por ejemplo Discos Y también Un poco más de armadura Armadura Que hará el mundo Ahora Acá vamos a encontrarnos Un ranchito Pero no es común y corriente Porque este ranchito tiene ¿Qué? ¿Aún no te has unido al canal? Los beneficios son Estar en un room Todos juntos Insignias del canal Emojis exclusivos Mención Como patrocinador En un video Y mucho más No esperes más Si entra a la trinchera Así es padrino Ya tienen lo que les gusta Saben que es lo que les gusta No es cierto No es cierto Vamos a encontrarnos acá Hay Una herrería En el cual En esta herrería Vamos a encontrarnos así es padre 5 de Digo 7 de obsidiana Más de armadura Un poco mejor De la armadura Que teníamos antes Y acá Vamos a encontrarnos Otra herrería En el cual Vamos a encontrarnos acá Ya tendríamos 21 21 de obsidiana No hombre padres O sea Esto está Está duro Bueno vamos a irnos ahora Para este otro lado Vamos a Miren acá hay una de luchcape También Y bueno Este es otro lugar Raro Yo creo En el cual En este si nos llegamos Y nos metemos por acá Padre mío Vamos a encontrarnos Así es padres Una de estas fortalezas Bueno Un portal arruinado El cual Vamos a tener Claro que si Más de obsidiana Pero pues A quien le va a importar Tener un portal arruinado Si ya tenemos 23 de Estas de obsidiana O sea Esto lo podemos Aventar a los aires Vamos a aventar así Espera Espera Así A ver A ver ¿Qué pasó? Bueno ya Vamos a agarrar esto Y nos vamos a ir Otra vez para arriba Porque justamente Al lado de acá Vamos a encontrarnos Uno de estos Arbolitos Que ya saben Ya saben Para qué sirven Estos árboles Estos árboles sirven Para qué Vamos a irnos Hasta abajo Padrinos No sé ¿Dónde? Corte informativo De los mejores comentarios Del anterior video Vamos a irnos hasta abajo Vamos a irnos hasta abajo Y aquí vamos a contarnos Espera Vamos a ponernos Una poción De visión absurna Porque siempre Los comentarios Me andan regañando De que no ven nada Así que Vamos a ponernos Eso es Un absurna Ya está Ahora sí Y pues ya se la saben Acá se tienen que suscribir Al siguiente Al otro canal Ya se tienen que suscribir Porque si no Voy Y les hago Un atentado Ya saben Ahora Miren por ejemplo Aquí nos encontramos En la lucha Miren esta bonita Vamos a encontrarnos acá En esta lucha Es que yo diría Que muchísimos De estos animalitos Del agua Ya saben cuáles son A mí se olvidó Así que Ustedes ya saben cuáles son Y miren O sea Está grandecita Esta lucha Está bonita Me gustó muchísimo O sea Se ve que tiene Muchísimos materiales Estamos en las capas Menos Menos y Menos y pico Así que vamos a encontrarnos Acá Claro que sí Que obviamente Diamantes Porque si no Si no hay diamantes No hay vida Miren Acá un spawner What the fuck Acá hay un spawner Iría en este spawner Miren dos Dos cofrecitos En este cofre Miren vamos a encontrarnos Más lingotitos Más cositas Este así Acá Ah claro que sí Claro que sí Como no Nos vámonos Que nos vamos Vámonos para el siguiente lugar Miren Habrá otro spawner acá Porque hay muchos esqueletitos Bueno hay dos nada más Bueno vamos a irnos para el otro lugar Bien amigos Saliendo de este lugar Que aquí está la Lush Que bueno El lugar de la Lush Que nos vamos para el agua Y para estas coordenadas Vamos a encontrarnos Así es Un portal arruinado En el cual pues ya no nos importa Que traen verdad Porque pues ya tenemos muchísimo de De estas cositas Así que bueno Vamos a tener acá Bueno tendremos cascos Cascos que esto está súper bien Tener unos casquitos Y también tener protección Pues de oro Porque si no Pues como nos va a pasar Ahora Yéndonos para estos lados Yéndonos derechito Derechito Estábamos por acá Nuestro spawner estaba como por ese lado Pero ahora Llénonos para este lado Vamos a encontrarnos Así es padres Está cerca del spawn De cierta forma Porque podrías Agarrarte un barquito Irte a chingar A tu madre Bueno vamos Y nos vamos todo derecho Y nos encontramos Así es padres Así es padres Una islita De De Claro que si De una mansión De una super mansión De Miren esto De Mirenme Y no me toquen Esta mansión Está muy bonita Me gustó muchísimo Al igual que miren O sea Esta mansión Se parece como al vecino Que siempre es chismoso Que siempre está en su ventana ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya vieron? O sea Está acá Viéndonos Fijamente Y acá Nada más falta Que le damos Un putazo Que se vea la chica Y bueno amigos Acá vamos a irnos A este lugar Que bueno Para este lugar Vamos a tener que Hacer Así es El game mode 6 Así es padrinos Y ahora nos vamos Para abajo Y justamente Abajo Así es padres Abajo de La mansión Vamos a encontrarnos Así es padrinos Ya vieron Que vimos un poquito Mira Hay dos Ancient cities What the fuck What the fuck What the fuck Acá hay dos Creo que la más es una No es cierto Son dos Hay dos Ancient cities Padres Hay dos Ancient cities Acá hay una Y aquí está otra La otra No la había visto Lo prometo Padrinos Pero miren Esta Ancient city Acá nos encontramos En la primera En el cual Se ve como Medio Miren aquí Diamantes Padres Ay Madre mía Y miren Esto O sea Es una Ancient city Con una Luz Y con También Miren Hay muchísimos Diamantes Padres Muchos Diamantes Wow Y miren Este lugar Wow Este lugar Está muy Muy padre Una Ancient city Con esta Cosa Que deberían De estar Viviendo Por acá Algunos Algunos Animalitos Yo diría Ahora Vamos a Hacernos Tpf Digo Vamos a Hacernos Un game Mod 6 Bueno Creativo Y Y ahora Vamos a Ver Que hay En los Cofres Acá Hay Pues Cositas No Hay Muchas Cositas Pero Esto Se ve Muy Bonito Acá Vamos a Salir Yo creo Que full Diamante Porque Acá Hay Muchísimas Cositas Super Bien Buena Bien Bonitas Ya se Saben Padres Ahora Bueno Es que Como pueden Ver Está Muy Bonito Está Muy Bonito Me Gusto Muchísimo No Es No Es el Mejor Loot Del Mundo Ahorita Que estoy Viendo No Es el Mejor Loot Del Mundo Pero Miren Esto Se ve Muy Muy Bonito Esto Esto Es de Diamantes Infinitos Padres Si o Si Diamantes Infinitos Infinites Diamants Diamants Pero No Hay Nada Pero Vas A Agarrarte Un Chorro De Cosas Acá Miren Aquí Empieza La Lush Que Tiene Acá Diamantes Padres Ay No Digo La No 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 Esto Está Super Opis Súper Bonito Súper Cute Y Recuerden Que Allá Hay Otra Mineshop Hay Otra Otra Hay Otra Ancient City O sea Miren What The Fuck Miren Esto Wow Que Bonito Así Les digo A mis Suscriptores Que Bonito Estás Miren De aquí Sales Y De aquí Sales Padrino Que Bonito Me Gusto Me Gusto Muchísimo Este Lugar Está Hermoso Me Lo Amo Me Encanta Bueno Amigos Espero que les haya gustado este video Por favor Denle me gusta Compartil con sus amigos Y Recuerden que Suscríbanse En el siguiente video Si no Les doy Un plomazo Nos vemos Les doy